Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 2 de abril, estamos celebrando el cumpleaños de Clara Esta serenata con mucho cariño de parte de tu esposo y tus nietas con mucho amor Disfruta la alzón de Mariachi Juvenil Primera Clase La última canción, la de Caminos de la Vida es... ¡Salud! Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos Y yo, voy a buscar un rinconcito en el cielo Un, dos, un, y no nos doy Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y el aplauso mi monito Bueno mi reino, muchísimas gracias Dios te bendiga Chao, 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 nos vemos Pero arriba Todos por favor Muchas gracias ¿Qué se siente cumplir 15 años? Muy bien El aplauso mi monito, mi fuerte, que se da para la señora Clara Mi reino, muy felicitaciones, Dios te bendiga Y bueno, vamos con esto muy bonito Bueno Estas bonitas de nato por ahí me dijeron que es de parte Con mucho cariño, de parte de tus nietas Y del esposo, ¿dónde está el esposo? Ellos están en Estados Unidos Bueno, con mucho amor de parte de ellos Lady Victoria y Matías Lady Victoria y Matías, con mucho cariño Y vamos con esto muy bonito Que me acompañan todos con las palmitas Y eso lo dice Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Clara Happy birthday to you Hoy les compras feliz Que les vuelvan a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil Hoy les bendiga Y que cumplan muchos años Hoy les estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que la gente tiene que cuidar Que de mi parte no da la vida Y que de mi parte no da la vida Hoy les faltará A todos, palmitas Cha, 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 cha Que los cumplan feliz, muy felices Hacemos dos en esta reunión Todos 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 en esta reunión Tu familiares llegaron aquí Me imagínense de mi mamá Me deseo de mi mamá Me deseo de mi papá Me deseo de mi mamá Me deseo de mi papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Quédame quien te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso bien bonito, mi puerto Y sea por la reina de la casa Eso sí Y antes de continuar con estas canciones Bueno Vamos a hacer la invitación para que por favor Nos regales unos fotitos con el mariachi Por aquí mi reino Por favor te hace una invitación Tranquila, tranquila Que yo la edito Yo la edito Tranquila, eso tranquila Abráceme bien fuerte que ya todo se apago Listo, esto es menos de acá Al iPhone 6 por favor Listo Hijas Los hijos, las hijas Hijas Para que se saquen Listo Todos mirando acá Por favor sonreían 1, 2 y 3 Listo Ahora por favor los necesito a este lado Para una foto grupal de toda la familia Y después de ir a la familia Vamos a ir a la familia Vamos a ir a la tazas Conmigo Posen Vamos a ir a la tazas Vamos a ir a la tazas Vamos a ir a la tazas Esa vaina Listo Todos mirando acá por favor Todos sonreían 1, 2 y 3 ¿Cuántos? Listo Gracias Bueno y el aplauso Bien bonito Bien fuerte Muchísimas gracias Mi reina Dios te bendiga Y ya sea en la próxima Mentiras Mentiras Continuamos con bonitas canciones Por a ti Pero antes Vamos con las palabritas Algo que quieras decirle A tus nietas A tu esposo Gracias hija Gracias hija Gracias hija Gracias hija Gracias mamá Mi linda Dios me la bendiga Gracias Matías Gracias Gracias a todos Gracias Ellos Allá te están escuchando todos Mamita Que feliz cumpleaños Que la amo mucho Gracias a Dios Por tenerla Otro año más Y que espero En el Algún día Volverla a la gana La extraño Mucho Mucho Bravo Bravo Bueno vamos con esta Bonita canción Y eso lo dice así No tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Cierto Ella la triuna Cuando yo Ella no proteja Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Como dice Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto Le canta mis canciones Agradecerle no me alcanzaría La vida Tú eres la reina Dueña de Sus ilusiones El aplauso Que sea para ella Así es señor Mi madre va a este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida De mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Llego de lo en mi corazón Y te pido Madrecita que me des Tu bendición Y te pido Madrecita que me des Tu bendición Mi fuerte aplauso Y el alegre Que sea para ella Nuestra bendiga Mi amor Feliz cumpleaños Seguimos de canciones Bien bonitas Y nos vamos Con esto En la voz de Juan Madre Bueno Espérate, espérate, espérate Bueno Bueno Vamos con esta bonita canción Para la reina de la casa Con mucho cariño Y la vieron a cantar En el momento Y nos vamos 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 Que Dios me ha mandado A ser destinado A lo más Por mí Precioso regalo Precioso regalo Mi cielo ha llegado Y que me ha colmado De vida e ilusión Hermoso cariño Hermoso cariño Ya soy como un niño Con nuevo juguete Y contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más Para mí Y el aplauso Que Dios me ha mandado Hermoso cariño, hermoso cariño Yo soy como un niño, con un nuevo juguete Y contento y feliz Yo puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado Nomás para mí Y ese aplauso bien fuerte que sea para ellas Bueno, y ahora vamos con unas palabritas ¿Quién más quiere decir algunas palabras a las hijas? No, pues a mi madre que la amamos con todo el corazón Que siempre todo lo que hacemos lo hacemos en función de ella y gracias a ella Que la amamos Y gracias por estar para nosotros siempre Para mis hijos, para todos todos, gracias O a la otra hija, la otra hija Bueno, entonces seguimos de canciones, sí señor Para ti mamita, esta bonita canción es parte de tus hijos, bueno Y de todos los que te acompañan a esa mujer y eso que dice así Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo de una mamá tan buena que siempre rezaba Para protegerse por que a sus besos reparte a su llanto De aquellos momentos hoy pasan los años que yo sigo siempre Con mis sentimientos la recuerdo tan activa y bella Dueña de mis sueños sabiendo como a nadie toda su ternura Iba repartiendo a sus pedacitos que yo estaba Para seguir las leyes de las dañas y ella sigue siempre al umbral de vida A esa mujer La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La bendigo porque fue la que me dio la vida, la quiero Y que te escuches un fuerte aplauso No me ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata repartirán las mieles y las bendiciones Por toda la casa, esos pedacitos que le mandaran Para su alegría Para su alegría Para la que bendigo, la que venero Ella es una mujer A esa mujer La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo Porque fue la que me dio la vida, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Bueno, ahora donde está Luisa Que por favor pase aquí al frente conmigo I'm a la madre dame La bendigo por ser buena y por ser buena y por ser buena, la quiero No vaya a cantar tan duro que no me espera No se creer No se creer Pero usted... No se pone a bailar No, ahí ¡Sale! ¡Ay, yo te ayudo! 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 Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras tus manos dejen las distancias Y sus hijos de años, sus hijos de mi Los hijos, los amigos, el colegio El alma yo define sus perfiles Y empieza el corazón de nuevo activar Un sueño, bruta como manantial Las mieles del primer amor El alma yo define mamá Y vuelo hacia una luz El dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego con tus ojos más En busca de mis ideas Formados unidos de amar Refugio que se llama amor En otra etapa de la vida Un hombre o una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendito Alegrar el hogar con su presencia A quien se quiere más Y no a los hijos Son la prolongación de la existencia En busca de sus hijos Y no a los hijos de la unión que Dios bendito Y no a los hijos de la unión que Dios bendito El frío de la soledad Colpea nuestro corazón Por eso Por mí lo que te pido Por un año otra vez Si llego a la vejez Es el sol mío No, no, no Pero esa clase está muy pasita para Luisa Fuerte el aplauso Bien bonito para ella Bueno, señores de canciones bien lindas Y esa bonita canción Pero más bonita Listo Bueno, ya ves Yo sé que hay muchos padres Y trajes que me la sacan a bailar Para sentir Bueno, los demás me van a acompañar con las palmitas A ver Palmas, 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 palmas Y clavelitos con amor Perfumados de alegría Con tu corazón los cuantos Con linda madrecita mía Visto rojo como el sol Que agoniza lejanía Por eso como el cristal La dichosa madre mía Cuán y caliñanía Con linda Y bailo Y bailo Y bústalo Penelo Sobre la noche Yo, yo Y abórcalo Y ya vai En tu pecho Madrecita Y ya Pero si uno con amor En este grandioso día Bueno, todos, palmas, palmas, palmas A ver, cambien pareja, cambien pareja, cambien pareja ¿Quién va a las hijas? Porque eso es una promesa a las hijas Porque van a dar la parranda No, mentira, no creo, ¿cierto que no? ¿Cómo, cómo? No, 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 no Ay, ¿cómo así que no? ¿Tú tampoco? ¿Cómo así? No, 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 no Palmas, palmas, ya, 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 ya Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi pobrecita llorando me dice que ya no va a ver La vida se está acabando y temo que me amando Bueno, pues, a ver todos, ¿cómo dicen? Adiós, motiñas Adiós, mujeres alegres No, no Besas jamás, 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 jamás Es así, no, jamás Adiós todos mis amigos Adiós, adiós los falsos querés Yo me traes un poco loco, un poquititito Estoy adivinando y qué quieres y me acuerdo Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Bueno, hablamos con el zapateo mexicano En el estilo sumonía chibonil, primera clase Me acompañan todos con las hormitas No me tiramos más con el show de stripper Ay, bella, ay, bella Tiris, ¿cómo? Me la mata Uy, no Me la mata, ni qué Bueno, vamos con esto, estoy bien bonito Me acompañan todos con las hormitas Pal, pal, cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Y el aplauso bien bonito, bien fuerte Bueno, mi Leina Mi felicidad, Dios te bendiga Que la pasen muy bien con toda tu familia Y así se desfía su buen hecho Y venir Primera clase Muchas gracias Bueno y fuerte El aplauso bien bonito Para Mariachi Bonito y primera clase Bueno, preciosa No nos vamos Sin antes darte este recordatorio De parte del Mariachi Para que te acuerdes de nosotros Y por supuesto De este momento tan especial No nos vamos sin una canción Que tú quieres escuchar ¿Qué canción quisieras escuchar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres cantar? ¿Quieren cantar con nosotros? ¿Alguna canción popular? ¿Algo de Ranchera? Vicente, Alejandro Rocío Durga Lana Gabriel La Ley del Monte Borracho te recuerdo La Tienda No me sé rajar Los Mandaos ¿Quién me la vas a grabar a bailar? ¿Quién? 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 ¿Quién papito? El que toma las fotos Sí, el que toma las fotos Venga el caballero Venga de acá Venga, venga, venga Sácamelo a bailar ¿Y dónde sale la histeria para David? Arriba Dice Dame la penca de un manje Y tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley del monte Que allí estuvimos Enlaborados Tú misma fuiste Que buscó la penca La más bonita La más espierta Y hasta dijiste Que también grabará Los corazones Con una flechilla Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras De paleta Yo soy tranquilo Porque al fin de cuentas Que no es reino Y yo Las pencas Hablar La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la veía Lo a ti sería Como una prenda Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que juraste Aquella noche Y que a su modo Él también Podría Recriminarte Con reproche No sé si creas Si extrañas Cosas Que me en mis ojos Tal vez te asombré Las pencas nevas Que al maguey Le brotan Vienen marcaras Con nuestro nombre Un cruce Río Grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echo en la migra Pa' afuera Y fue a caer A lugares Entre por otras Fronteras Y que me avienta Al Pajuares De ahí me fui A Tamaulipas Y me culé Por la red Me disfracé De el habacho Y me pinté El pelo Y como no hablaba Y como no hablaba Que me retachan De nuevo La migra A mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás Me doló A mí me hizo Los maldados Los golpes Que a mí me dio Se los cubría Sus paisanos Y el aplauso Muy bonito Muy bendecida Para ella Muchísimas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas En escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows De coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás Un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder Lo tradicional Del mariachi Si te gusta La música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Y video digital